Arrancamos de inmediato esta hora informativa con el motivo del feriado de este martes. Decenas de feligreses católicos participaron en la procesión que como cada año se celebra en la ciudad colonial con motivo del Día de la Virgen de las Mercedes. Yanela Pimentel nos dice que la iglesia aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la población. Vean. Cada vez que se conmemora una fecha importante, la iglesia católica se manifiesta. Esta vez, Fray David Vázquez expresó durante una misa por motivo del Día de las Mercedes que el país está desesperanzado y que los ciudadanos no se sienten seguros. Encomendamos a la Virgen María a este nuestro pueblo dominicano y le decimos que ciertamente no nos falta el vino. El vino de la esperanza, nos falta el vino de instituciones que sean fuertes, instituciones que digamos de alguna manera hagan posible que los dominicanos y dominicanas nos sintamos seguros. Mientras que devotos dicen que no han perdido la tradición de exaltar a la patrón espiritual del pueblo dominicano. Es una devoción que el pueblo dominicano tiene y entonces uno participa porque uno es católica y religiosa y cree en la Virgen María. Extranjeros también se unen a esta tradición. Este ya es el tercer año porque yo soy venezolano y en realidad desde Venezuela he tenido bastante fervor hacia la Virgen María y en cada parte donde voy pues me gusta venerar a la Santísima Virgen y me parece un acto bastante bonito, fervoroso hacia la Madre de Dios. La procesión se realizó en la zona colonial desde la calle Las Mercedes hasta el Parque Independencia. Yanela Pimentel, CDN